Tuchel es el cerebro táctico del Paris Saint-Germain. Su carrera como entrenador arrancó en el modesto Maguncia. Allí ya dejó ver su filosofía personal futbolística y su carácter innovador. Rompimos con las maneras de hacer las cosas hasta entonces. Formas de pensar obsoletas, pero muy asentadas en Alemania. Durante nuestra primera temporada en la Bundesliga jugamos con sistemas diferentes. Los cambios abarcaron desde las tácticas de juego hasta los hábitos alimenticios. El buffet de un equipo de la Bundesliga tiene de todo. Desde sopas y aves de corral, hasta pescado a la parrilla y tres postres diferentes. Todo de máxima calidad. Antes de terminarme la sopa, medio equipo ya se había ido. Para Tuchel, cada detalle era importante. Así, cosas como que los jugadores cenaran juntos se volvieron relevantes para unir al equipo. Y tuvo éxito, pues logró que el Maguncia se clasificara dos veces para la Liga Europa. Después, llegó a Dortmund para sustituir a Jürgen Klopp. En su primera temporada, el equipo quedó subcampeón de Liga. Y en la segunda, ganó la Copa. Sus innovadoras tácticas atrajeron el interés de muchos clubes europeos, especialmente de aquellos que apuestan por el fútbol de ataque. Así, en 2018, fichó por el Paris Saint-Germain, donde ha ganado tres ligas y dos Copas de Francia. Ahora tiene la oportunidad de conquistar el trofeo más importante del fútbol europeo. ¡Gracias!